hey qué tal chicos cómo están yo soy bled y en esta ocasión vamos a ver a él o la ganadora que se va a sacar lo que quiera del evento que fluya el amor antes de cualquier cosa te invito a que me sigas y que también dejes tu like que eso ayuda un montón para crecer más y más como comunidad y pues por supuesto quiero explicar algunas cosas antes de sacar a él o la ganadora pueden ver de fondo que estoy poniendo todos los nombres de todas las personas que mandaron su captura y también mandaron pues lo que se necesitaba para entrar al sorteo ahora quiero explicar antes de que cualquier persona empiece a comentar cosas tóxicas quiero decir que esto lo intenté grabar en directo muchísimas veces porque porque no me gusta que haya malos entendidos no me gusta que las personas digan que esto es rata que esto es aquello que esto es mentira y la verdad es que traté hacerlo muchas veces en directo pero mi internet estaba fatal ahora cuántas personas participaron déjame decirte que fueron bastantes casi puse alrededor de entre 80 a 100 personas en el sorteo yo pensaba que iban a entrar muy pocos porque muchas veces mis vídeos no tienen bastantes visitas y yo creí pues que no iba a entrar muchas personas pero gracias a dios el apoyo fue bastante entonces una de las cosas que también quiero explicar es que solamente va a haber un ganador no haber segundo lugar porque la verdad para ser sinceros yo no tengo mucho dinero para regalarle a cualquiera pase ser y teso diamantes me gustaría pero pues mi estado económico no me basta para todos solamente para hacer algunos vídeos y pues quiero la verdad seguir creciendo con su apoyo así que gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que me han estado dando entonces aquí puse los nombres de todos y le voy a dar en el botón de sorteo muchas felicidades a la persona que se va a ganar contactarte conmigo para que pidas lo que quiera y a ver si podemos grabar un vídeo donde te estoy mandando todo y el ganador va a ser el ganador el nombre del sorteado es jesús hernández felicitaciones jesús hernández comunícate conmigo y si puedes vamos a grabar un vídeo para que las personas puedan ver donde estoy regalando lo que tú quieras y para que vean que también esto es real chicos por favor no se pongan triste no se enojen no sean tóxicos me gustaría regalarles a todos una cosita pero pues la verdad muchas veces es difícil ustedes entiendan y pues estoy intentando hacer lo posible para crecer más y más en un futuro si llegamos a crecer bastante podemos regalar pasos enlites diamantes pero pues en un futuro si llegamos a crecer entonces cuídense mucho chicos yo soy bled y nos vemos muy pronto chao